Y sobre todo para una cosa importante, para aprender a pensar por uno mismo. Yo creo que sin leer, sin huirte de historia, de pensamientos, unos mejores, otros peores, pero todos al final enriquecen, yo creo que ese satereau de la ilustración, ese atrévete a pensar por ti mismo, creo que es mucho más difícil. Con lo cual yo hoy os recomiendo que en el momento que tengáis libre, os perdáis por todas las dos días, hoy, pero también mañana y pasado mañana. ¿Qué se juega la cultura de la cultura y el gobierno de Sabrián? Pues la cultura se juega mucho, yo creo que las derechas, si hay que decirlo, nunca han gustado mucho de la cultura, nunca han gustado mucho del pensamiento libre, diferente y diverso. He dicho que es la primera vez que hay en los presupuestos del Estado, o había en los presupuestos del Estado, una dotación económica, una partida específica para la Real Academia de la Lengua Española. Yo creo que eso ya denota mucha preocupación. Yo creo que el Ministerio de Cultura, asimismo, en los presupuestos, había incrementado el presupuesto de una forma considerable. ¿Qué nos jugamos? Un gobierno socialista tiene un Ministerio de Cultura separado del de Educación, es decir, la cultura pasa a ser política de Estado.